Peroncho, viste que en Estados Unidos se equivocaron, le depositaron un millón de dólares a una mujer y se negó a devolverlos. Bueno, acá pasó algo parecido, ¿no? A uno le depositaron un montón de plata, sin aprobación del Congreso, se niega a devolverla y nadie sabe qué pasó con eso. Oh, todo Macri, todo Macri, sos insoportable, todo lo llevas a Macri. Qué pavota la mujer, porque si la ponía en un offshore en Panamá y después le echaba la culpa al padre, no pasaba nada. Basta, loco, sos insoportable. Igual, si le robó un banco, tiene 100 años de perdón. Por fin, no lo nombraste. No como Macri, que le robó al pueblo y encima nos dejó 100 años de deuda. Esto es Peroncho del Iberi, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Seguimos en la habitación de mis hijas, porque bueno, no, seguimos con el bañile. Por un tiempo va a ser así, ya volvemos a la escenografía tradicional. Que tampoco es tan linda. En un acto en el Museo de la Casa Rosada, Alberto Fernández informó que el personal de salud recibirá en los próximos tres meses un bono mensual de 6.500 pesos. Parece poco, pero es casi un tanque de nafta lleno. Alberto reconoció la importancia de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública en este contexto. E inmediatamente el macrismo comunicacional se puso a buscar cómo tergiversar los dichos del presidente. A ver si lograban convencer a mi tía de que Alberto dijo que los médicos no eran importantes. El presidente pidió no hacer política con la pandemia. Y yo te re banco, Alberto, te re banco. Pero no hay manera de intervenir en la esfera pública y que esa intervención no sea política. Y cuando decimos no hagan política y lo que están haciendo ellos es militar la muerte, el contagio, el desprecio por nosotros, la negligencia, pareciera que eso es la política. Pareciera que la política es sacar ventaja del desastre. Pero la política también es, fundamentalmente, hacerse cargo. Yo quisiera que hagan política. Que no hagan macrismo. Pero que sí hagan política. O sea, acabo de tergiversar lo que dijo Alberto, ¿no? Sí. ¿Me plancho el pelo tipo perro cocker? Volvemos. Alberto advirtió que el AMBA es el epicentro de los contagios que luego se irradian al resto del país. Al porteño no le gusta mucho que le digan esto porque el porteño es muy de creer que una enfermedad cuya primera cepa llegó a la Argentina vía chetos que volvieron de Europa y cuyas segundas cepas llegaron al país vía chetos que siguieron viajando al extranjero en plena pandemia se irradia al resto del país por culpa de una feria popular en la Mata. El presidente ratificó que su única preocupación es cuidar la salud de los argentinos y aseguró que las restricciones fueron definidas sobre la base de datos de las autoridades sanitarias y no escuchando a los políticos. Por eso, la oposición preparó un video con Maru Botana y Guillermo Franchela a ver si entramos en razón. Sin clases no hay mujeres emprendedoras. Sin educación no hay futuro. Primero, sigue habiendo educación y ojalá los docentes tomen nota de cómo este partido político barra asociación ilícita vuelve a despreciar su trabajo. Segundo, sería probable que en un hipotético escenario sin educación, que no es el escenario actual para nada, no habría muchas de esas cosas que dicen en el video. Es cierto, pero también es absolutamente cierto que con todos muertos no habría nada de eso. Con todos muertos no hay Franchela. Bueno, yo lo pensaría, ¿no? Sin hacer alusión al fallo de la justicia porteña que avaló las clases presenciales en la ciudad, o sea, ninguneando el fallo como el PRO a la Unión Cívica Radical, el presidente apuntó contra el gobierno porteño. Ahí hay que decir que es fácil apuntar contra el gobierno porteño porque el pelado siempre es como un blanco fácil. Uno siempre busca al pelado como referencia. Sí, y en este caso funciona como blanco en todos los sentidos. Alberto detalló que las provincias de Santa Fe, San Juan y Buenos Aires encabezan la lista de los distritos que más personal docente vacunaron. Y precisó que la ciudad de Buenos Aires está anteúltima y solo vacunó al 14% del personal. Mentira, Alberto dictador, se roban las vacunas. Pero, ¿de dónde sacás que nos robamos las vacunas? Por favor. De toda esta foto de vacunado haciendo la B de viva Perón. Pero los peronistas hacemos la B siempre, la hacemos siempre, o sea, la hacemos hasta que antes de feliz cumpleaños hacemos la B. Se robaron la torta de cumpleaños. Varios especialistas aportaron que, para convencer a la ciudad de Buenos Aires de que hay que vacunar a los docentes antes de exigirles que den clases presenciales, hay que hacer una fuerte campaña tipo, vacunar docentes es cool, o París y Nueva York vacunan docentes como gesto snob, o vacunar docentes adentro de un frasco, la nueva moda en bares de Palermo. El gobierno anunció un plan para desarrollar 134 nuevas obras públicas en todo el país para incorporar 1415 nuevas camas al sistema sanitario. Basta de abrir hospitales, abran escuelas. Pero estamos en el peor momento de la pandemia. Estamos en una dictadura, Alberto es peor que Videla. No, no podés decir eso. Me estás censurando como en una dictadura. Los trabajadores del Estado y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires realizan hoy un paro por segunda jornada consecutiva en contra de la presencialidad que obliga la RETA. Sin escuelas no hay emprendedoras, ¿no escuchan a Maru Botana? Pero sin docentes no hay escuelas. Hay que matarlos a todos los docentes. Pero si matas a todos los docentes, ¿quién da clases? No sé, Maru Botana. Pero basta de estos docentes mapuche cubanos. El presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, denunció penalmente a los camaristas forteños, Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y Nieves Machiavelli, por los presuntos delitos de prevaricato, violación a los deberes del funcionario público y sedición por la medida cautelar a favor de las clases presenciales. Es una buena noticia, pero la denuncia es contra tres jueces macristas. Y seguramente será evaluada por otros tres jueces macristas o incluso por ellos mismos. Porque denunciar a un macrista en la justicia porteña es como denunciar a un pequeño pony en ecuestria. Es como denunciar a un perorista de derecha en Hacemos por Córdoba. La Corte Suprema se declaró competente en el planteo realizado por el gobierno de la ciudad contra el decreto de necesidad y urgencia que suspende las clases presenciales por dos semanas por la situación epidemiológica. O sea que la justicia porteña quedó como incompetente en todos los sentidos. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich fueron denunciados por los presuntos delitos de atentado contra la salud pública y sedición al impulsar las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Persecución política, esto es una dictadura. Tranquilo, tranquilo, si esto fuera una dictadura vos la apoyarías. La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras y recayó en el juzgado federal número uno a cargo de María Servini, quien se encuentra internada con COVID-19. Ahora sería muy hermoso que Larreta y Bullrich, para no contagiarse de COVID, pidan defenderse de manera virtual por haber obligado a dar clases de manera presencial. La jueza federal María Servini además le reclamó la renuncia al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, en aras del bien de la república. Porque Hornos es uno de los que visitaron tanto a Macri en la Casa Rosada y en Olivos que ya se reclinan solos. Hornos visitó tanto a Macri que en Panamá ya lo declararon ciudadano ilustre. Hornos visitó tanto a Macri que Macri ya lo usaba de posavasos al lado de la hamaca. Arribaron al país 800.000 dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia en un vuelo de aerolíneas argentinas y se suman a las 864.000 vacunas que llegaron el domingo de AstraZeneca-Oxford. Se espera que el fin de semana un nuevo vuelo parta a China en busca de más dosis de la vacuna de Sinopharm. ¡Mentira! ¡No hay vacunas! Sí, sí hay vacunas. ¡Pero se la roban ustedes! A ver, ¿vos te vacunaste ya? No, si no hay vacunas. ¿Pero te anotaste? No, ¿para qué me voy a anotar si no hay vacuna? Porque se la roban ustedes. A ver, hace un favor, decime tu nombre, yo te anoto y vas a ver que te van a llamar para que te vayas a vacunar y así comprobar que estamos vacunando de verdad. Ni en pedo me metes ese veneno ruso que te ponen el modem 5G para ocultar que se robaron un PBI en el ARSAT. Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra. Si nos puedes dar una mano, entra a peroncho.ar Lo puedes seguir viendo gratis siempre porque creemos en la justicia social. Ahora, si vos querés ayudarnos a que la gente nos pueda seguir viendo gratis, a que hagamos esto todos los días, bueno, te necesitamos en peroncho.ar Allí te podés suscribir como para hacer un aporte mensual fijo por débito automático. ¿Por qué nos ayuda mucho la suscripción? Bueno, porque al ser un monto fijo que vos elegís y nos da una cierta previsibilidad. Peroncho, hijo de puta. ¿Y ahora qué hice? Estás mendigando, buscaste un laburo de verdad. Bueno, es que me quedé sin laburo por la pandemia. No, te quedaste sin laburo por este gobierno que vos defendés. No, me quedé sin laburo porque no se pueden hacer espectáculos con gente en lugares cerrados que es donde yo trabajaba. ¿Ves? Te quedaste sin laburo porque esto es una dictadura. La suscripción mensual es nuestro principal sustento. Si Peroncho Delivery es una unidad básica, la suscripción mensual sería el equivalente económico a la doctrina peronista. Porque es donde esta unidad básica se asienta. Por eso, compañeros, compañeras, compañeres, hago este llamado a que construyamos la independencia económica que sustente la soberanía política para garantizar la justicia social y que se consolide así, finalmente, un nuevo y glorioso informativo justicial. Porque no hay nada en el mundo comparable a la risa del pueblo, compañeros. Si este llamado militante llega a tu corazón, te pido que entres a peroncho.ar y te suscribas o hagas un aporte a la gorra. Si te da una paja bárbara entrar a peroncho.ar, bueno, podés leer este código corre que tengo acá, lo lees con tu teléfono. Y si no te va a Mercado Pago, bueno, podés hacernos una transferencia a la caja de ahorro que tenemos un alias de CBU que es como Axel Kicillor. No se puede creer lo lindo que es. Cristina.vence Escribís eso para hacer la transferencia y ya sentís cómo se te cristiniza el día, cómo las emanaciones del rayo cristinizador difunden a modo de luz sobre todas las cosas el espíritu solidario y transformador de nuestra jefe espiritual. Es increíble. Probalo, haces la transferencia y al toque nomás ya te sentís empoderable, radiante, luminosa. Si nos estás viendo desde otro país, la gorra internacional con Paypal acepta cualquier moneda, la encontrás ahí en peroncho.ar, abajo de todo, ahí está, siempre el Paypal. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que nos ayuda a hacer esto todos los días. O mejor dicho, grasas totales. Dice Clarín que Clarín repudia el procesamiento del periodista de Clarín, Daniel Santoro. Daniel Santoro, también conocido como el único servicio que se abarató con Macri, fue procesado por tentativa de extorsión. En el marco de la causa, en la que fue víctima el empresario Daniel Traficante, y en la que es juzgado el detenido falso abogado Marcelo D'Alessio, que también había espiado a Mirta Legrán, así que califica como falso paleontólogo. No me canso de ese chiste. La decisión del juez Luis Rodríguez, Banco ese apellido, incluyó un embargo de 850 mil pesos sin prisión preventiva. Ahora Daniel Santoro está buscando a quién apretar con alguna nota en Clarín para conseguir esos 850 mil pesos. El juez lo considera partícipe necesario de la maniobra, en la cual se le pidió al aduanero Gabriel Traficante el pago de 600 mil dólares para no quedar involucrado en la causa judicial por contrabando de mercadería, conocida como mafia de los contenedores. De todas las causas criminales en las que estuvo involucrado, es todo un símbolo que Daniel Santoro caiga por los contenedores, porque es un buen destino para la basura. Ahora Daniel Santoro debe buscar un abogado, y sería bueno que contrate a Marcelo D'Alessio, ¿no? Él lo presentó en la tele como abogado, ¿por qué no lo contratás? Dale. Alberto Fernández anuncia hoy una nueva línea de créditos hipotecarios para refacción y construcción de viviendas que reemplazará a los préstamos UVA impulsados por Mauricio Macri y que, bueno, generaron un racimo de deudores. Los UVA se actualizaban según inflación. Estos nuevos préstamos se actualizarán de acuerdo a la evolución de los salarios. Anotarse. Mauricio Macri se despertó a las 6 de la tarde de ayer y felicitó al gobierno porteño por defender la educación al impulsar la continuidad de las clases presenciales en medio de la pandemia. Y lamentó, atención, la actitud y los exabruptos de las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes que hacen un uso político de la situación y actúan en contra de los alumnos por los que dicen trabajar. O sea, ¿tengo que hacer un chiste? No, no, porque se hace solo. Ya está. Sí, se hizo solo el chiste. Le faltó decir que todo esto le hacía acordar a cuando San Martín libró la batalla de San Lorenzo y nos liberó del poder tirano de Huracán. El ministro de Salud porteño Fernán Quirós dijo en conferencia de prensa le hemos entregado en calidad de préstamos cerca de 50 respiradores al sector privado. Por lo tanto, le hemos pedido al Ministerio de Salud de la Nación en una reunión informal si nos podían reponer esa cantidad. Epa, ¿qué pasó? ¿Al mismo gobierno que denunciaron en la justicia le están pidiendo eso? Increíble. Ahora, lo de prestarle respiradores al sector privado es la integración del sistema de salud de la que hablaba Cristina, pero al revés, ¿no? Al revés. Bueno, a ese chiste se lo pedí prestado a la compañera Lucía Portos. Le mando un abrazo y le aviso que ahora mismo estoy yendo a pedirle al Estado Nacional que te lo devuelvan allí. Que te lo devuelva el sector público. Milagro Sala lleva 1921 días detenida y legalmente pedimos la libertad de todos los presos políticos en Argentina. ¡No son presos políticos! A ver, sin googlear, decime por qué está presa Milagro Sala. ¿Por Chora? No, la causa por la que está detenida no tiene nada que ver con ningún robo. ¿Por patotera? No, tampoco. ¿Por matar a Nisman? Otra vez el aplauso es para Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque calificó como repugnante que se utilice a la justicia para perjudicar a los que tienen que ser cuidados. En este momento, Mauricio Macri le está pidiendo a Luis Majul que pare con la chupada de culo y le busque en el diccionario el significado de repugnante. Esta es la sección de construcción colectiva del chiste. Hoy con aportes de Mariela Agüero, María Delgado y Fernando Treviño. Bueno, espectadores, ahí elegimos los comentarios con más me gusta del YouTube. La consigna era, ¿cómo te das cuenta de que estás enviando a tu hije a una escuela macrista? Puesto 1. Cuando en el recreo te dan una galleta vencida de animalitos. Muy bueno. Puesto 2. Me doy cuenta de que mi hijo va a una escuela macrista porque en primer grado le enseñaron mi mamá y mañeto me miman. Está bien, pero nosotros hacíamos lo mismo con Perón, ¿no? Hay que decir. Puesto número 3. Hoy me doy cuenta de que mi hijo va a una escuela macrista porque viene el boletín que se llevó a Marzo Recreo. Y cuando le pregunté por qué, tirado en la reposera, me contestó, pasaron cosas. Tremendo el ciquito, ¿eh? Ay, ay, ay. Termina en lo liberal y libertario. Para mañana la consigna es próximas campañas a las que se va a prestar el apolítico independiente Guillermo Franchella. Si se te ocurren cosas, las comentás en el YouTube de Peroncho Delivery y mañana las ponemos en el noticiero. Y así termina esta edición de Peroncho Delivery. Volvemos, porque somos peronistas. Siempre volvemos. Mañana y mejor. Muchas gracias a quienes se conectaron ayer a las redes de la Casa Patria Córdoba para la presentación de No nos han vencido. Salió todo muy, muy hermoso. Quedó el video colgado en las redes de la Casa Patria Córdoba. No se pierdan las intervenciones de Dora Barrancos y de Cristina Camaño. Cristina Camaño habló desde la oficina donde trabajó. Es increíble lo que pasó. No se lo pierdan. Búsquenlo ahí en las redes de la Casa Patria. Por favor, comentá, compartí este video, estimulá el algoritmo como si fuera la memoria colectiva para que la derecha no vuelva a gobernar nunca más en la Argentina. Si te gusta este noticiero y sí podés, entra a peroncho.ar y danos una mano en la gorra virtual. Cuídate, no le des motivos de festezco a Diego Leuco. Soy Emanuel Rodríguez, peroncho, Rodríguez por parte de mis hijes, peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor, Cristina y las Madres de Plaza de Mayo. Graciosos y valientes, siempre. Graciosos y valientes, siempre.